Tus mejores momentos merecen estar llenos de color Paclin Pinturas, el toque final Conseguí todos los productos Paclin en Pintar Pinturarias Anotá estas direcciones Avenida Fuerza Aérea 4443 Armada Argentina 1509 Sabatini 4313 Avenida Capdevila al 6000 Y Honcativo 169 Próximamente Juan B. Justo Avenida Alem y Avenida Colón www.pinturaspaclin.com.ar Y de la mano de nuestros amigos de Pintar Pinturerías Damos comienzo al último bloque de Mujeres Juana tiene 11 hijos, 31 nietos y 16 bisnietos Hoy nos cuenta toda su historia Y confiesa lo feliz que la hace sentir esta gran familia ¿Dónde y cuándo naciste? Yo nací en Juárez Selma Porque mis padres vivían al norte Entre Rayo Cortado y Río Seco ¿Y te acuerdas más o menos el año? Que yo nací en 1919 Y yo como te digo Me siento como si tuvieras los 40, los 50 Con el deseo de vivir y hacer cosas y andar Y yo siento en mí el afán de poder querer y hacer las cosas ¿Qué te acuerdas de tu infancia en el campo? A mí saber lo que me gustaba Eran las cabras Ir al corral de las cabras Ver los chivitos Sacarle la leche a las cabras Y todas esas cosas lindas Y de mi infancia Yo fijate antes Que era una vida distinta Distinta en el sentido de que no había muchas cosas Para que vos puedas divertir Puedas hacer Te veas la libertad A campo abierto Como se dice la palabra De hacer cosas Que no te decían nada tus padres Porque nada hacías mal De criar pollos De cuidar corderitos ¿Puiste estudiar algo? ¿Puiste hacer la primaria, la secundaria? La primaria nomás Porque antes la secundaria Era muy difícil de hacerla ¿Y cómo fue tu adolescencia? ¿Dónde fue? ¿En el campo? En el campo En el campo En el campo fue Y de la edad de 12 años Ya una tía mía me trajo aquí a Córdoba Le pidió a mamá Que me prestara ella Porque antes era esa confianza de familia Préstamela a la Juanita Dice para que me acompañe Yo la voy a mandar a la escuela Yo quería ir Yo no quería faltar a la escuela Y mi tía No me dejaba faltar Ella me acompañaba Y me dejaba Y después iba a buscarme ¿En qué momento de tu vida Apareció el amor? Yo no tuve Pretendientes de decir Que hubiera tenido entusiasmo El único Que me llamó la atención Y mi entusiasmo Fue el que iba a ser mi marido Pascual se llamaba él Él Así que cuando él Empezó a llegar a mi casa Me dijo a mí Que le iba a decir A mi mamá A mi papá Yo temblaba Tenía que pedir permiso Para entrar a la casa Claro 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 Él tenía Porque en esa época Tenía que ser así Una persona que tuvo mucho amor Y bueno De ahí empezó todo Yo me sentí muy feliz ¿Cuántos hijos tuviste Juanita? Once Once hijos Once hijos Siete varones Y cuatro mujeres ¿Qué significaron para vos Once hijos? Porque no era fácil Criar once hijos Ah, no ¿Cómo hacía Juanita? Yo me hacía ayudar Con la chica más grande Que era Carmen Y el chicha Ella tenía ocho años La Carmen La Carmencita tenía ocho años Ella me ayudaba A bañar a los chicos Hace todo Como si fuera una mujer grande Me ayudaba Así que yo los crie Iban a la escuela De punta en blanco Sus guardapolvitos Eran de poco valor Pero bien blanco Así que Me mandaban Papeles de felicitación Las maestras Porque Las chicas se portaban bien Y porque iban bien presentaditas A la escuela ¿No sentías por ahí Que once hijos Eran muchos? No ¿Qué sentías vos? Yo sabía lo que sentía Que yo iba a tener Compañía por mucho tiempo Por muchos años Porque eran once Si iban a ir cazando Si iban a ir retirando De mi lado Pero yo siempre Iba a tener algo De mi lado Esa era la vida Que yo La sentía Como feliz Que yo no iba a quedar sola Así que ¿Tienes once hijos? ¿Y cuántos nietos? Eso sí Ellas me tienen que ayudar Porque son una cantidad De nietos ¿Cuántos tenemos? Ahí está Ahí ella los tiene ¿Cuántos dice? Ahí te lo anotó el papel Ahí están anotados Once hijos Treinta y un nietos Y dieciséis bisnietos Bisnietos Ahí tenés Bueno ¿Cuánto cariño Y cuánto amor Que tenés con vos Juanita? Sí Porque hasta el momento Para los chicos Hay que ver el cariño Que sienten por la abuela Yo anoto en ellos Para nombrarme Nomás Con el modo de nombrarme Y yo los quiero a todos Al más chiquito ¿Vos sentís por ahí Que todos ellos Son el motor de tu vida? Son los que te hacen levantar Con pilas todos los días Esa es la realidad Esa es la realidad Desde el más grandecito Que es el Darío Hasta el más chiquito Que sería el Eduardo Que es el menor de todos ¿Ves? Que es hijo Aronel ¿A cuál más de ellos? Y qué querés que te diga La felicidad para mí Es tan grande Yo vengo al cielo Y le digo Mi Dios Que yo no me canso De darle gracias Nunca a Él Por haberme dado la dicha De darme los hijos Que me ha dado el bueno Hijos buenos Y de corazón ¿Qué consejo Les das vos Hoy A las mujeres? Mira Hoy en día No es fácil Que escuchen un consejo Porque La mentalidad Está muy cambiada En ser humano Muy cambiada Yo les diría a ellos A las madres Que siempre Ellas traten De hacer sentir De hacer sentir Su afecto A sus hijos Que no porque ellos Se consideren chicos Ni nada Porque ellos ya tienen Su familia Pero que El afecto Es el que no tiene Que faltar En la familia Porque se te ayuda A vivir Te ayuda un montón Mija Te ayuda muy mucho Y vos ves para un lado Ves para el otro Y ves los ojitos De uno De otro Que es como si te brindaran Dame cariño Yo me siento feliz Mija Muy feliz Gracias a Dios Y ya ves como si no me hubiera costado nunca Tener muchos hijos Ni como los trabajos Por mandarlos a la escuela Nada Nada Todo Y hoy están todos acá Hoy están todos solamente Y hoy todos estos Que están acá Que son tus hijos Están tus nietos Y son los binetos Vamos a aplaudirlas A Juanita Gracias Juanita Gracias Gracias Te queremos Juanita De esta forma hemos llegado al final De otra emisión de Mujeres Aquí por la pantalla de Canal 10 Si querés volver a ver nuestro programa www.createaudiovisuales.com.ar O si sencillamente tenés historias Que sabés que merecen ser contadas HistoriasdemujeresTV Arroba hotmail.com O al 155-090022 En el programa de hoy Conocimos historias de mujeres muy distintas Pero iguales a la vez Como vos Como yo Signadas por el destino Ser mujer Te espero el próximo sábado 11 y 30 por el 10 Para hablar sobre nosotras Mujeres Muchas gracias Que habré pintado mi caso Si no existieran musas Como ustedes Nosotros con el machismo Ustedes al feminismo Y al final la historia termina en par Pues de pareja vinimos Y en pareja hay que terminar 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 Auspiciaron este programa ¿Querés bajar de peso sanamente? Vení a Dieta Club del Dr. Cormillot De Anfunes 464 421-4105 Laboratorios Linfar Líder en revitalización biológica Más de 30 años en Latinoamérica www.linfar.com Más de 30 años en Latinoamérica